La cartelera México te saluda una vez más para compartir contigo la energía de algunos de los mejores eventos de esta semana. Desde España llega a tierras mexicanas Pau Donés y su jarabe de palo, quienes presentarán su más reciente producción discográfica Somos el próximo 6 de mayo, en lo que promete ser una velada inolvidable y llena de éxitos en la Ciudad de México. Siguiendo con artistas del viejo continente, México se estremecerá con la visita de un cantante español de primer mundo, David Bisbal, quien nos deleitará con su gira Tú y Yo. Guadalajara, Monterrey y la capital de la república serán testigos de este increíble concierto. La cita será el próximo 7, 9 y 10 de mayo, respectivamente. Ya entrados en calor, esperamos la visita de una banda que lleva más de 50 millones de discos vendidos en todo el mundo. Megadeth regresa a México para seguir promocionando su más reciente material, Super Collider. DF Monterrey y Guadalajara podrán disfrutar de este poderoso acontecimiento los días 8, 10 y 11 de mayo. La banda japonesa Mono está de regreso en la Ciudad de México. Takakira Goto, Tamaki, Yasunuri Takada y Yoda regresan al continente americano como parte de una extensa gira. La del próximo 9 de mayo será su única presentación en la Ciudad de los Palacios, y en ella ofrecerán lo mejor de su repertorio, incluyendo cortes de su más reciente entrega, For My Parents. Cantante y compositora es la combinación perfecta que caracteriza a Natalia Lafourcade, quien compartirá con su público mexicano su tour Mujer Divina, en la cual podremos deleitarnos con su voz e interpretación de temas del homenaje a Agustín Lara. La cita es en la capital del país el próximo 9 de mayo. Visita un paraíso terrenal con un rico clima tropical, en donde podrás encontrar una reliquia colonial que fue utilizada como cárcel, fortaleza y convento, en la cual se esconden escalofriantes e inquietantes leyendas. Mientras disfrutas de una deliciosa gastronomía costera en compañía de la calidez de su bella gente. Así es Veracruz, vívelo para creerlo. Descubre todos los destinos que tiene visitmexico.com y te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales.